¡Uy! ¡Cuidado, Frankenstein! ¡Se escapa! ¡Adela! ¡Es horrible! ¡Adela, por favor, no aprietes tanto! ¿Qué? ¡Ay, que se me está gangrenando el brazo! ¡Ay! De todas maneras, estos desgarramantas no tienen ningún tipo de conocimiento. ¿A quién se le ocurre poner Frankenstein a estas horas? ¿A estas horas a quién se le ocurre poner Frankenstein? ¡Que hay niños delante de la tele! ¡Por favor! ¡Por favor, que hay niños delante de la tele! ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Echar una película porno? ¿Echar una película porno va a ser lo siguiente? ¿Qué te gustaría? ¡Deprobado, asqueroso, ceno! ¡Adela, pero si yo no! Estos desgarramantas es que no hacen más que regodearse continuamente en la concupiscencia. ¡Ay, los desgarramantas que no hacen más que...! Roque, llama inmediatamente al defensor del telespectador. Adela, voy a llamar inmediatamente al defensor del telespectador. Se van a enterar estos desgarramantas de lo que vale un peine. Cuando les metan un multazo de 2.000 o 3.000 millones de euros, a ver si siguen echando estas guarradas. ¡Muy bien dicho, Adela! ¡Se van a enterar! Está el defensor del telespectador. ¡Que se ponga! ¡A ver! ¡Shh! ¡Calla! ¡Que siguen la película y no me dejas escuchar! Pero... ¡Shh! ¡Calla! ¡Shh! ¡Calla! 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 ¡Calla!